La península de Yucatán posee el acuífero más grande e importante de América Latina, asegura José Luis Luege Tamargo. En el marco de la clausura de la XV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, el director de la Comisión Nacional del Agua revela importantes avances en su sector. Hasta el pasado mes de este año hemos logrado el avance en tecnificación en 432 mil hectáreas con una inversión aproximada de 8 mil 200 millones de pesos. Como aquí ya lo mencionaron, el diagnóstico que tenemos en cuanto a la situación hídrica en el país es muy grave, es yo diría crítica. Comenta que la deforestación, la devastación tanto de selvas como de bosques y la pérdida de suelo en la parte alta de las cuencas, así como la sobreexplotación de acuíferos ponen en una grave situación el futuro agrícola del país. El director de la Conagua comenta que de los 653 existentes en México, 104 tienen una extracción arriba de 100% de su capacidad de recarga media anual. Y lamentablemente, en la última publicación de disponibilidades de acuíferos, 69 están clasificados ya con una extracción en el orden de 90 al 100% de su capacidad media de recarga. Esto quiere decir, amigas y amigos, que lamentablemente hoy podemos constatar que 173 acuíferos tienen problemas serios de sobreextracción. Luege Tamargo precisa que en México hay un enorme rezago en el tratamiento de aguas residuales y recuerda que en el sexenio de Vicente Fox se trató el 26% y que actualmente es el 36%. No estamos en el nivel, a nivel mundial, de la economía mundial, perdón, en el nivel de tratamiento. Y esto, tristemente, tiene como consecuencia un grave problema de contaminación. Ustedes, mejor que yo, conocen que en muchos sitios del país estamos regando con agua contaminada. La situación en la península no es muy diferente respecto al tema. Sin embargo, el director de la Conagua da a conocer que aún hay tiempo para evitar una afectación como la que ocurre en el centro del país. La península tiene el acuífero más rico de, quizá, de toda Norteamérica. No, 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 no es el caso de la península. El problema de la sobreextracción está en acuíferos del centro y del norte del país. La península tiene el acuífero más rico de México, que hay que proteger. Tiene otra problemática asociada al muy bajo nivel de tratamiento de las aguas residuales, que están contaminando los mantos freáticos. Puntualiza que el tema en Quintana Roo, Yucatán y Campeche es cuidar el tema de residuos y fosas sépticas y da a conocer el dramático bajo nivel cultural y técnico en el tratamiento de aguas residuales. No muy bajo, menos del 30%, y deberíamos de estar arriba del 70% para que garanticemos una mejor calidad del acuífero. No obstante, destaca que Cancún tiene un alto nivel de saneamiento en comparación con los demás municipios de la región peninsular e indica que el 63% del agua utilizada en el país proviene de ríos, arroyos y lagos, mientras que el restante 37% se obtiene de fuentes subterráneas. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.